¡Oyoyoyoyo! Que caigas que a ti vengo yo a tocar Este guaguanco pachanga que tú no puedes aguantar Les quiero al que les viene aquí a cantar Este ritmo tan sabroso Este ritmo jadeñoso Es mi guaguanco con pachanga Traigo un guaguanco con descarga Aguántate y no te caigas Que aquí traigo mi descarga Es mi guaguanco con pachanga La pachanga que tú tocas no tiene sabor a caña Es mi guaguanco con pachanga Mi guaguanco, mi guaguanco Yo lo canto con descarga pa' que goce Es mi guaguanco con pachanga Es mi guaguanco con pachanga Aguántate y no te caigas Es mi guaguanco con pachanga